qué tal amigos míos saludos para todos ustedes hoy quise hacer este videito respecto a hilos ya que muchas personas no saben con qué hilos trabajar o con qué hilos cose la máquina de coser suela que yo ofrezco en este canal y por cierto si quieren una máquina de coser suela abajo en la descripción les dejo un contacto para que pidan ahí toda la información también si necesitan moldes sin ningún inconveniente yo les puedo facilitar moldes les puedo vender moldes les puedo hacer el estilo que necesiten y también si les gusta unos de los que ya tengo listos también con mucho gusto se los puedo enviar por correo o por whatsapp ahora sí sin nada más que agregar vamos con el vídeo hilos es el tema de este vídeo y los los que yo utilizo si aquí en colombia sólo hay tres marcas que a mí de hecho son dos marcas pero yo siempre he trabajado con esas dos marcas que es apta apta es este aunque ya lo dejé de utilizar hace mucho tiempo porque es muy encerado y también es más costoso este lo utilizo en 40 para tapicerías o para zapatería y para carpas lo utilizo en 20 no lo tengo en 20 sino se los mostrará la otra marca siempre ha sido zafiro esta marca tiene tiene dos líneas pero sigue siendo la misma marca zafiro y premier son dos marcas pero es una misma fábrica o sea que no hay inconveniente de perderse esta es la zafiro y este es el hilo calibre 69 que al compararlo con el apta es el mismo 40 si este es el hilo 69 en en marca zafiro que lo utilizo también para los zapatos para tapicerías para un montón de cosas si este hilo se puede utilizar también en una maquinita que he visto que la están comprando bastante por internet y que es para remiendos hay personas que la han visto en internet y la han comprado y luego me han escrito a preguntarme pues que ya compraron la máquina y todo y cuando se dan cuenta es una máquina pequeñita esa máquina sólo puede coser con este hilo no puede coser con hilo más grueso aunque me han dicho que sí pero no sirve para coser suela o sea que es una mala inversión el otro hilo es este que es premier este es el hilo número 138 si este es el hilo número 138 el que va en la parte de arriba de la máquina de coser suela también se lo puede poner en la parte de abajo pero yo no lo hago a mí me gusta el delgado en la parte de abajo porque rinde más este hilo premier viene también en calibre 69 lo único que cambia es la marca pero igual como les digo es la misma marca de una misma fábrica son dos marcas de una misma fábrica este hilo se puede utilizar bastante en zapatos que son de fabricación en cuero se ven mucho más elegantes es un hilo muy grueso que le puede dar un muy buen terminado a los zapatos no este hilo que les dije el apta viene muy encerado este hilo cuando uno está cosiendo las tres hebras que tiene de hilo las tres hebras que tienen de hilo hacen fricción entre ellas y tienden a remangarse como se dice por acá a remangarse a recogerse a que arrancarse las hebras y no funciona muy bien por eso el hilo encerado casi no me gusta hay otro que yo nunca lo he utilizado una vez me lo trajo un cliente que es que para que haga un trabajo con ese pero no me gustó es el búfalo ese búfalo no me gusta porque también viene muy encerado y es muy delicado como ya les dije los hilos que yo siempre utilizo son estos tres el zafiro el apta que es una misma fábrica y el apta que es más bueno pero más costoso y este que es la misma fábrica con dos marcas espero que el vídeo sea de interés que miren el hilo con el que cose la máquina con el que normalmente se cosen los zapatos hay personas que también lo cosen con el hilo 46 que yo no lo tengo porque no lo utilizo pero el 46 es muy delgadito es de dos hebras y no funciona muy bien ahora sí sin nada más que agregar espero que el vídeo les haya gustado que hayan visto y hayan resuelto algunas dudas y si fue así suscríbete al canal activa la campanita y comparte este vídeo donde más puedas ya que tal vez muchas personas por ahí están buscando el contenido de este canal o de este vídeo ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo